¡Ah! ¡Zona del golpeo de Karim Benzema! No hace falta cambiar de ideas que le vas a pegar así a la mismísima escuadra, imposible para Filesen. Y además con potencia, se adelanta en el marcador el Real Madrid, gol de Karim Benzema. Minuto 42 de la primera mitad, 1-0 en el marcador. El penalti que transforma sigue protestando el Valencia. ¡Ah! ¡El colegiador! Lo vemos nuevamente repetido. Lo que dices tú, a ver quién invade antes el espacio. Desde luego es un penalti que va a dar que hablar. Quiero decir que no es de esos penaltis clarísimos que no... Lo que no va a dar que hablar es la ejecución del penalti porque la clavó en el ángulo con una fuerza tremenda, Benzema. Esta toma es preciosa, miren. Imparable.